¿Qué tal amigos de Pedos Universitarios? Yo sé, se estarán preguntando por qué estamos trayendo refritos de invitados y si no, no es porque no tengamos más invitados, que tal vez sí sea la cuestión Ah, no era eso Pero les queremos hacer un, pues, ¿cómo se puede decir? un sketch más informativo aquí con Pepito, que fue el enfermero que estuvo en el primer capítulo el cual nos va a contar acerca de la vacuna de COVID, porque pues sí hay varias dudas entre la población mexicana y las queremos aclarar un poco ¿Te parece si vamos con nuestras dudas? Va que va, empecemos Vamos con ellas Bueno, pues yo creo que sería bueno empezar por el por el cómo está el sistema de vacunación, cómo están organizados Ajá, ¿cómo es la estructura que ustedes como enfermeros al momento de vacunar llevan o cuál es el plan que ustedes les dan? Ah, bueno, mira, así te explico de grandes rasgos se supone que los mandan a centros que ya están de alguna manera organizados y los cuales ya tú nada más llegas te registras y te aplican la vacuna pero a grandes rasgos como tal se dividen por células o sea, es como un tipo de no podemos decir casetas ni casa, ni nada de eso sino es una mesa en la cual están los termos donde está el vial donde está la vacuna como tal y hay diferentes bueno, secciones por así decirlo o sea, te van a pasar y te van a decir ok, tienes que esperar aquí y ya cuando esté libre ese módulo de vacunación como tal te van a decir ok, pasa a la mesa 2 y te van a señalar cuál es la mesa 2 o pasa a la mesa 35 y te van a señalar la mesa 35 y obviamente cuando esté esa persona como enfermero te tienes que presentar tienes que informarle que si ha presentado algún síntoma bueno, él tiene que decir si ha presentado algún síntoma si ha estado con un paciente de COVID como tal o lo más común en estas vacunas es de que la contraindicación es que no haya presentado o se haya presentado fiebre o que es la única indicación en la cual no se le ha aplicado la vacuna ¿y ahí qué pasa? si te dicen no, pues la neta si tuve en la mañana o ayer ah, ok se da como tal un seguimiento de que ok sabe que este lo vamos a citar tal día en la cual bueno, para esto bueno, no sé si hayan visto que están como tal señalando que por apellido ABC D sí, ya como una organización exactamente a los resaltados son esos pacientes que han tenido o que tuvieron COVID o que han tenido algún síntoma y pues ellos se le vacunan en otro momento pero sí, obviamente tiene que seguir un cierto protocolo para que se pierdan de su salud ok independientemente de esto también nos interesa saber por qué se dividió en dos la vacunación porque lo que yo tengo pues de información es que es la primera dosis y luego el refuerzo o lo que vendría siendo la segunda dosis ¿nos podrías platicar un poco qué incluye cada una o por qué se decidió dividir en dos? bueno básicamente es por la eficacia o el porcentaje de eficacia que tiene esta vacuna cuando se le aplica la primera dosis como tal tiene cierta eficacia no llega a un 100% llega al máximo un 60% quizás 65% en lo mejor de los casos y entonces por eso te dicen tienes que venir cierto tiempo por tu segunda dosis ¿para qué? para que logres la eficacia total que se tiene que alcanzar en este caso en este caso las vacunas tienen que tener una eficacia por arriba del 85-90% me parece si ya tiene una eficacia del 85-90% significa que esa persona ya está podemos decirlo que vacunada ya está con riesgo de no padecer tan fuerte la gravedad o sea no podemos decir que la he dedicado sino que realmente la enfermedad puede atacarlo pero no va a desencadenar que vaya a salir o va a estar en un hospital o en un área intensiva o sea que ya le podría dar como una gripe si podría decir que es un tipo de gripe exactamente y para ir un poco concluyendo estos datos sobre la vacuna nos podrías explicar entonces acerca de si son las mismas dosis o cambia algo entre ellas no es la misma dosis o sea hay vacunas que van a ser de 0.3 mililitros de 0.5 mililitros dependiendo de la presentación por ejemplo un ejemplo podemos poner la Pfizer que es de 0.3 mililitros así es la primera dosis y también la segunda dosis la Sputnik V que es de 0.5 mililitros igual a la primera dosis y la segunda dosis es igual a la de 0.5 mililitros o sea no va a haber como tal un cambio realmente es el mismo biológico la misma vacuna pero te lo aplican una segunda vez para una mayor efectividad ¿y cuánto tiempo se tiene que esperar de la primera dosis para la segunda dosis? realmente hay un tiempo de espera promedio de 20 a 25 días pero hay unos que dicen de 21 días de 28 días la única que se ha comprobado que si puede tener una espera menor o corta es la Sinovac que puede ser de 14 días pero realmente lo hacen de más de 20 días ¿por qué? porque realmente no hay como tal todas las dosis que necesitamos o sea apenas están llegando las dosis que se está adquiriendo es como para ahorrar tiempo ¿no? exactamente para que ok ya te vacuné pero todavía no me llegan las dosis entonces hay que esperar un poquito más por eso les dan ese tiempo de espera sí exactamente hay unos que dicen dentro de dos meses dentro de un mes venga o inclusive te dicen dentro de 30 días venga para su segunda dosis o inclusive ya dicen en las noticias van a aparecer o les va a llegar un correo o les va a llegar una llamada o un mensaje oye y por decir bueno ya ves que días antes de que se empezara con la campaña de vacunación se había dicho que pues las personas se tenían que registrar por internet ¿no? sí pero ya después dicen que puedes llegar nada más al centro de vacunación y pues no tienes problema aunque no tengas cita ¿ahí qué onda? ¿le dan preferencia a los que hicieron su cita por internet o realmente sale siendo lo mismo? realmente hay como que una discrepancia entre la información que dicen no importa la hora que vengas o si eres Pérez o si eres este no sé algún apellido con A o con B ¿no? ajá este realmente tú llegas y ya te vacunas ¿no? hay unos centros que así lo manejan hay otros que sí lo manejan como tal de que si tu apellido es ABC tienes que venir este día a inclusive te dar la obra en la que tienes que estar presentándote para que te apliquen la vacuna entonces realmente sí hay como que de que sí puedes llegar a la hora que tú quieras o el momento que tú quieras pero realmente yo siento que no es una buena organización ahí porque puede llegar cualquier persona y hacer una larga fila y esperar a que probablemente les pueda tocar una vacuna pero realmente no siento que sea bueno pues ahí lo tuvieron amigos entonces es recomendable que se apliquen las dos dosis para reforzar la primera y para que tengan un porcentaje cubierto de hasta el 85% me dijiste hay de 90 95 hasta el 97% ok entonces ¿pero ya depende de cada cuerpo? de cada vacuna hay vacunas que son 92% es fabricante ¿no? exactamente es 95% 92.6% AstraZeneca 95% la Pfizer igual 95% realmente va variando un poco pero realmente es arriba de 90% pues ahí lo tienen entonces es recomendable que se apliquen las dos dosis no lo dejen pasar aún así vayan a hacer cola ustedes vayan fórmense y pónganse la vacuna yo creo que por mi parte eso sería todo muchas gracias por corroborar esta información al contrario gracias a ustedes y pues nos seguimos viendo con más contenido en el canal les dejamos nuestras redes sociales acá arriba las de Saúl les van a estar apareciendo por aquí y pues nos vemos en la siguiente